Buenos días, Rosmarie Tapia para comentarles el libro de la semana. Del miedo a la esperanza, del doctor Jaime Uribe Botero. La enfermedad del COVID-19 causada por un nuevo coronavirus reta la capacidad científica y difunde el miedo, incluso el pánico por todo el mundo. Los seres humanos se llenan de estrés, de temor, de ansiedad, porque nos ataca a todo, pero es más agresivo con las personas mayores de 60 años. Es un virus que afecta las vías respiratorias. Los síntomas son similares a los de una gripe normal, pero se difunde a una gran velocidad. Es muy contagioso. No obstante, el 80% son asintomáticos, y esos son los que pasean el virus por todas las comunidades. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia, a una enfermedad letal. En la Edad Media, la peste negra acabó con un tercio de la población. En los últimos 100 años han aparecido enfermedades graves, como la gripe española. Acuérdense, 1918-1919 causó 50 millones de muertos y afectó a 500 millones. Se comenta que esa epidemia se originó al regreso de los soldados enfermos de la Primera Guerra Mundial. El libro nos habla de las posibles hipótesis de cómo y dónde surgió. El virus nos vino a demostrar que somos mortales y que las potencias militares y que las potencias militares y la tecnología no bastan para salvarnos. El pánico, el miedo nos contagió más que el virus. Es entonces necesario aprender a cuidarnos de manera individual y colectivamente, a respetar y a valorar la vida, a ser solidarios, a dejar las ansias de poder, la acumulación de riqueza, la ostentación y sobre todo la indiferencia. Es un momento de descubrir que la vida solo vale la pena cuando aprendemos a servir. Mi madre decía que el que no sirve a los demás no sirve para nada. No es momento para la indiferencia y mucho menos para la irresponsabilidad, porque el mundo está sufriendo y necesita estar unido para enfrentar la pandemia. Vivimos una enorme incertidumbre ante la enfermedad del coronavirus. La ciencia no ha logrado aún descubrir cuál es el mejor camino para contrarrestarla y impedir la muerte de millones de seres humanos. Lo que sí se sabe es que debemos valorar la vida de nosotros y de los demás. Del miedo a la esperanza es un ensayo que analiza, describe el presente y observa el futuro y los cambios que tendrá la sociedad. Además nos da una luz de esperanza en una época de incertidumbre, de miedo, de temor. Es también una oportunidad para elevar nuestra mirada, potenciar el optimismo y afrontar el futuro con esperanza. La pandemia ha generado una época de miel de ansiedad que será recordada por mucho tiempo con mucho dolor, pero también la capacidad del hombre de salir airoso en medio de la dificultad. Recordemos la oración de Santa Teresa. Esa es la recomendación de este libro. El autor, búsquenlo, es médico, especialista en obstetricia, tiene muchas investigaciones y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de ella, porque depende. Y cuídense, y cuiden a los adultos mayores. Si no tienen nada que hacer en la calle, urgente, quédense en casa leyendo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.